SOSORUENO TUAGUERA y le atinge na ilia, nye deliango beaku, gosa pula ilia. Ni kanadoka mboshe, we hokeiro la maten, le uole tatoke dire, gatire na maguta, nake osiongo kagora, we mwanake wa mami, le uole tatangeli ya maguta, netuwa unyoka. Liyara iphone, ole weta wopati ya ni, okafi mare na hainyawa, remuike mona, ne mare na mayoni, kegethaka kenene, gedaka keo keo, kheo keo keo keilo iphone, kwa hila gusani ondhudha, wabati ya nigokuwa, Si anase a que higerere, nana mena seteo Maki gusa neleona, maki o gafio ya choka Na guaiña oaone, oa nguire kagera 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 Na guaiña 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 oa nguire kagera Música 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 Haciocanlare en sus camiones, Por que los miremos, Elas son las pantallas, Elas son las pantallas, Elas son las pantallas, La miremosa y las pantallas, Y elas son las pantallas, Y elas son las pantallas, Elas son las pantallas, Y la madre, Mekanado kamoche, we hokehidwa la mate Leurenda tukegie, natire na maguta Na kiosi okagora, we muanake wa mami Leurenda tukegie, natire na maguta Sosoro eno tuwagera, gulie turo letieko Joke kwele ngombeno, ya kudele na hiria Wele ate ujederia, wele ate gena hiria Nye deria ngombe aku, kosa fura hiria Wele ate ujederia, wele ate gena hiria Nye deria ngombe aku, kosa fura hiria Nye deria ngombe aku, kosa fura hiria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.